¿Qué tal? Este es el primer video de la serie de fotónica que vamos a ver y lo que vamos a ver en esta presentación es la composición de la luz Lo primero que tenemos que saber acerca de la luz es que la luz tiene dos naturalezas de onda y de partícula y que precisamente la forma de onda es la primera que se estudió porque es mucho más fácil, se requiere menos instrumental, menos equipo se pueden meter más fácilmente matemáticas hacia ella mientras que la parte de partícula aún no ha sido estudiada en su conjunto los estudios son mucho más recientes y aún no se tiene una visualización clara de cuando la onda colapsa formando la partícula que son los fotones y bueno, en esta presentación únicamente vamos a considerar que la luz es una onda más adelante vamos a tomar las otras consideraciones de que es partícula pero por el momento vamos a decir una propiedad muy importante de las ondas que es la reflexión y la reflexión se da cuando un haz de luz llega a una superficie que es lo suficientemente plana como para reflejar a dicha onda al rayo de luz que llega se le llama rayo incidente al rayo que se refleja se llama así, rayo reflejado y bueno, el ángulo con el que llega a dicho plano es exactamente igual al ángulo con el que parte este ángulo no es cualquiera sino que se debe de medir a partir sino que el ángulo se debe de medir a partir de algo que se llama eje normal al plano recordemos que cuando vemos algo que dice normal significa que es de 90 grados entonces este eje forma un ángulo de 90 grados o un ángulo recto con respecto al plano con el cual se refleja la luz entonces midiendo este ángulo que se llama ángulo de incidencia con respecto al eje normal vemos que el ángulo con el que llega es exactamente igual con el que parte y bueno, la reflexión de la luz es la responsable de que nuestro cerebro interprete las imágenes en el espejo al revés es decir, nosotros vemos que nuestra mano derecha se vuelve una imagen de una mano izquierda y viceversa de tal manera que si tú quieres darle la mano a tu reflejo en el espejo cuando tú tratas de saludar con la mano derecha tu cerebro interpreta que tu imagen está correspondiendo con la mano izquierda de tal manera que no le puedes dar la mano a tu imagen en el espejo pero esto solo es una interpretación que tiene el cerebro la reflexión de la luz es responsable de muchos fenómenos ópticos como las luces brillantes que vemos en un amanecer, en un atardecer los cambios en los patrones de color, en las nubes, etc. por ejemplo, en un atardecer, no importa que tan hermoso sea nosotros pensamos que estamos viendo al sol directamente y dando una interpretación si esto va siendo la tierra y nosotros estamos sobre la superficie de la tierra y miramos hacia el sol entonces nosotros pensaríamos que ese sol está en línea recta hacia nosotros formando una línea recta a nuestra visualización que está más allá del horizonte en cualquier punto de esta línea recta, pero está ahí sin embargo, esto no es verdad el sol no está situado en esta posición ni en ninguna otra de esta línea recta está en un lugar muy distinto ¿por qué? porque recordemos que nuevamente aquí el eje normal va involucrado el eje normal con respecto a la superficie terrestre contabilizamos, medimos el ángulo el ángulo que estamos formando desde nuestra visualización del sol en el horizonte hacia dicho eje y nosotros entonces podemos deducir que es el mismo ángulo con el que tiene que llegar la luz entonces precisamente esto hace que nosotros podamos predecir dónde se encuentra el sol aunque nuestros ojos nos digan que está en cierta posición lo que nosotros estamos viendo en realidad en un atardecer es el reflejo del sol en la atmósfera terrestre y bueno, la reflexión de la luz también se puede aprovechar para redirigir las ondas de luz para concentrarlas por ejemplo, en una parábola las parábolas tienen la característica de que un rayo de luz que llega a una parábola sin importar el ángulo siempre y cuando llegue dentro de la parábola va a pasar por un punto de dicha parábola que se llama foco entonces, si nosotros hacemos incidir un rayo de luz en esta dirección al reflejarse dentro de las paredes de la parábola va a pasar por el foco no importa el ángulo en el cual llegue la luz siempre va a pasar por ese mismo foco y bueno nosotros vemos que entonces en el foco se concentran todos los haces de luz esto es visto en una parábola únicamente en dos dimensiones en una antena parabólica por ejemplo que ya es la parábola en tres dimensiones pasa exactamente lo mismo llega una onda que se está propagando en el espacio esta onda al rebotar en las paredes de dicha parábola se va concentrando por eso la onda se va haciendo más ancha y se refleja pero ya no se refleja en todas direcciones sino que se refleja con dirección hacia su foco entonces en el foco la onda va a pasar más concentrada y en línea recta esto permite que cualquier objeto que esté que esté situado en el eje focal es decir en esta proyección del eje focal pueda pueda este percibir la concentración de dichas ondas un un dato curioso de esto es por ejemplo en el diseño de los estadios los antiguos griegos precisamente diseñaban la forma de los estadios con forma de parábola para que toda la audiencia pudiera escuchar de una manera más o menos homogénea sin importar su posición en la grada a los hablantes en el teatro y esta propiedad también se aprovecha para diseñar algunas cajas de resonancia de algunos instrumentos musicales donde las ondas rebotan en la caja de resonancia y llegan en línea recta hacia el oyente y se puede decir que se magnifica el efecto se magnifican las ondas aunque en realidad no se concentran si se linealizan y nos permiten una mejor acústica otro dato curioso también acerca de la acústica es que por ejemplo cuando nosotros tenemos dos parábolas situadas una enfrente de la otra estos van siendo los ejes focales entonces cualquier persona que esté situada u objeto aquí en estos ejes focales puede escuchar las ondas magnificadas de tal manera que si una persona habla apuntando hacia esta parábola aunque esté susurrando una persona que esté situada sobre este mismo eje cerca de la otra parábola puede escucharla ¿por qué? porque las líneas las ondas sonoras van a rebotar entre una parábola y otra en línea recta haciendo que entonces se concentren las ondas aquí en la Ciudad de México hay un museo que tiene en su entrada dos parábolas acústicas y es muy divertido escuchar como alguien susurra casi a 100 metros de distancia y la otra persona puede escucharlo sin ningún problema ¿por qué? porque rebotan muy bien las ondas acústicas las ondas de luz solar también rebotan y precisamente para su rebote se diseñan también parábolas para concentrarlas un ejemplo de ellos es el horno solar donde precisamente se utiliza que se pone un objeto en el foco de la parábola que es donde se concentran los rayos de sol y se alcanzan temperaturas de varios cientos de grados en dicho foco mientras que existe otra variante del horno solar que no es parabólica nada más concentran los rayos de luz y entonces los rayos de luz rebotan en los espejos que se encuentran aquí lateralmente y en las paredes de la caja y son atrapados a través de vidrio para concentrar la luz aquí se alcanzan temperaturas casi de 100 grados dentro del horno mientras que aquí si se superan fácilmente 200 grados sin ningún problema y bueno en el horno y las estufas solares lo que está pasando es que se concentra se concentran los haces de luz pero también se está aprovechando que se pueden atrapar la longitud de onda de luz solar que es la que produce el calor en los alimentos esta onda de luz es el infrarrojo la luz blanca la luz blanca está compuesta por una mezcla de las luces de colores que forman el arco iris los siete colores del arco iris y bueno entonces si nosotros hacemos pasar un haz de luz blanca a través de un prisma este descompone la luz en sus siete colores aquí nada más como terminología vamos a utilizar que mono perdón que cromo significa color mono significa uno y entonces cuando escuchamos la palabra de monocromática significa que es de un solo color entonces podemos decir la luz monocromática roja o luz monocromática azul se refiere a que es un foco o una fuente de luz que solamente emite un solo color y bueno otro dato curioso es que nosotros en el arco iris que nosotros normalmente podemos ver siete colores porque tenemos tres pigmentos que detectan los colores de la luz visible tenemos uno para luz azul uno que detecta el rojo y otro para la región verde entonces nosotros podemos ver los siete colores del arco iris pero por ejemplo algunos camarones que tienen siete pigmentos para la luz visible además de que poseen pigmentos para detectar luz más allá del rojo y más allá del azul por ejemplo algunos camarones pueden detectar en la luz solar en el arco iris aproximadamente 16 mil colores y bueno entonces para detectar el infrarrojo Herschel diseñó un experimento a través de la luz que pasaba de un prisma puso termómetros estos termómetros al estar sometidos a dicho color de luz a luz monocromática se calentaban bueno detectaban un cambio de temperatura en el bulbo digamoslo así vamos a decir que aumentaba un grado centígrado la temperatura en cada uno de estos termómetros sin importar mucho el color en el cual se pusiera el termómetro sin embargo si se ponía más abajito del rojo se detectaba un incremento ligeramente mayor si aquí era de uno aquí a lo mejor era de dos o de tres grados entonces este Herschel descubrió que existe un color que nosotros no podemos ver pero el termómetro si puede detectar y ese color se le nombró así infrarrojo porque está debajo del rojo y entonces también aunque no se puede detectar con termómetro normalmente existe otro color que está arriba del violeta que se llama ultravioleta vamos a hablar más adelante de cómo se determinó su presencia usando cargas eléctricas pero bueno por ejemplo las serpientes que pueden ver el infrarrojo ellas miran el calor porque todos los cuerpos cuando están calientes se emiten infrarrojo entonces en una cámara de visión nocturna lo que se está captando son solamente el color rojo perdón el color el infrarrojo entonces por ejemplo aquí este ratón no puede detectar a la serpiente porque no la ve mientras que la serpiente si ve al ratón porque cerca de los ojos aquí tiene unos orificios la serpiente a través de los cuales detecta el infrarrojo y esto en sincronía con lo que captan sus ojos su cerebro puede crear imágenes que ayudan a mejorar su visión entonces por ejemplo si un humano ve a un ratón así las serpientes lo ven ya así con la vista de infrarrojo entonces por ejemplo en un cañaveral que es muy difícil detectar un ratón por los colores opacos porque se confunde fácilmente con el suelo una serpiente no tiene ningún problema porque no está viendo el color del suelo está viendo únicamente el calor que emite el ratón y aquí vemos que realmente ante una serpiente un ratón no tiene camuflajes y todos los mamíferos emiten calor de acuerdo a su temperatura y de acuerdo a la temperatura es el nivel de infrarrojo que se emite entre más altas sea la temperatura más infrarrojo se emite y hay detectores específicos para el infrarrojo que nos permiten saber la temperatura de un objeto con solo medir el infrarrojo y aquí vemos por ejemplo un insecto no emite tanto infrarrojo porque su temperatura es mucho más baja que la de la piel humana y aquí también por ejemplo vemos que la serpiente tiene una temperatura más baja que la del humano que está cerca de ella hablando acerca ahora del ultravioleta la luz solar tiene ultravioleta y cuando éste incide en la luna la luna refleja el ultravioleta especialmente cuando se encuentra en una llena y este ultravioleta aunque no es visible para los ojos del humano los insectos si pueden visualizarlo tienen pigmentos para detectar el ultravioleta entonces donde nosotros detectamos únicamente colores simples los insectos como pueden detectar el ultravioleta pueden detectar colores que para el ojo humano no son perceptibles por ejemplo aquí vemos que este pétalo aparentemente es de un solo color pero tiene pigmentos que reflejan el ultravioleta y en luz ultravioleta esta parte del pétalo se ve muy distinta a la parte cercana al cádiz y así es como los insectos ven que las flores son espejos de ultravioleta y así es como las plantas atraen a los polinizadores precisamente porque pueden reflejar el ultravioleta generan colores llamativos que son atractivos para los insectos colores que nosotros nosotros no podemos ver solo podemos imaginar y suponer como son para los insectos son una realidad y son su guía también esto lo aprovechan los mismos insectos sobre todo los nocturnos para que al reflejar la luz ultravioleta que proviene de la luna ellos atraen a la pareja entre ellos principalmente son hembras que atraen machos con sus pigmentos que reflejan la luz ultravioleta pero este mecanismo también es aprovechado por algunos depredadores que también pueden reflejar el ultravioleta cercano y atraen hacia las presas y bueno son muchos insectos que tienen esta capacidad de atracción hacia otros por medio de la reflexión de la luz ultravioleta entonces se pueden diseñar trampas inteligentes para ciertas plagas específicas debido a que los insectos nocturnos tienen fototaxis es decir foto, luz, taxis, atracción son atraídos hacia la luz ultravioleta entonces con luz ultravioleta podemos atrapar algunas mariposas nocturnas que se consideran plagas para los cultivos entre las que se encuentran por ejemplo el gusano soldado las grafuelitas las manducas entre otras no solamente utilizando luz ultravioleta a grosso modo sino aprovechando precisamente los patrones que cada una de estas mariposas nocturnas forma con sus escamas estos patrones simulándolos con luz ultravioleta se puede puede hacer que se atraiga una especie en específico para no dañar al ecosistema y así se puede hacer un control de plagas sin necesidad de agentes químicos realmente aquí es una tristeza que no logré encontrar en toda la red imágenes de mariposas nocturnas con luz ultravioleta porque los patrones de las escamas que forman las mariposas nocturnas este responden muy bien a la ultravioleta pero bueno también los insectos diurnos tienen fototaxis pero estos no por luz ultravioleta sino por colores brillantes por ejemplo el mosco anófeles que es el que transmite la malaria es el portador de plasmodium falciparum este lindo mosquito tiene fototaxis por la luz azul lo mismo que los moscos aedes que son los que transmiten el dengue el virus del dengue también estos moscos todos los moscos en general bueno no todos tienen atracción hacia la luz azul entonces se pueden diseñar trampas para mosquitos específicamente utilizando luz azul también las moscas se atraen hacia la luz azul pero por ejemplo las langostas se atraen hacia la luz verde entonces se pueden hacer trampas para langostas utilizando leds verdes la mosca blanca que también es una planta de plantas también se atrae hacia la luz roja las diaforinas que son una plaga principalmente que afecta a los cítricos las diaforinas por sí solas no son una plaga el problema es que transmite enfermedades entre ellas hay una bacteria que se llama candidatus los candidatus son bacterias que no se pueden cultivar ellos matan a toda la a toda la planta este candidatus liberibacter es una bacteria que ocasiona una enfermedad llamada anglombin HLV que está devastando a los cítricos en todo el mundo son pocos países productores de cítricos que tienen controladas las diaforinas y bueno se pueden diseñar trampas específicas para diaforinas porque estas tienen fototaxis hacia la luz amarilla y bueno volviendo a la naturaleza de la luz la luz habíamos mencionado que se comporta como ondas y entonces no solamente se comporta como las ondas sonoras sino que también se comporta como las ondas de mar las olas vaya entonces si nosotros queremos simular el comportamiento de una onda tenemos que poder simular el comportamiento de una ola con todo de que por ejemplo aquí vemos un nivel más alto aquí se concentra la energía en la parte más alta de la ola y aquí vemos que hay un nivel más bajo en el nivel de la ola del agua entonces aquí podríamos simular entonces la parte alta del nivel del mar la formación de la ola y como desciende y aquí podríamos decir que este es el nivel de energía que posee la ecuación que lo simula y entonces vemos la analogía con la onda aunque para fines ahorita de los próximos videos vamos a simular más a la luz con ecuaciones muchísimo más sencillas no tan especializadas como estas nada más vamos a decir que es una función seno o una función coseno pero bueno entonces por ejemplo aquí estas ondas ya en un espacio bidimensional las podemos simular también con senos y cosenos como vemos aquí una onda tridimensional se parece mucho a una nube también la podemos simular con funciones seno y coseno pero su colapso partícula sería muy similar a como condensa las nubes y forman la lluvia entonces el colapso también se puede simular de esta manera las ondas en tercera dimensión normalmente se necesitan solamente para el colapso y eso lo vamos a ver en otros videos cuando veamos el colapso de la luz hacia fotones de la onda hacia fotones ahorita nos vamos a quedar con que la luz se puede predecir con la función seno y la función coseno que son ondas en una sola dimensión como vemos aquí muy bonitas ahora la luz se puede clasificar de acuerdo a su composición en lo que se conoce espectro electromagnético donde cada una de las subdivisiones aquí minúsculas corresponde a una luz monocromática aquí en esa escala en el eje x vemos que se encuentran los números del 1 al 23 en esta escala esto en realidad es una escala logarítmica aquí en esta escala lo que se grafica es 10 a la x hertz un hertz es un ciclo es una variación es en un segundo cuántas veces pasa desde la parte positiva hasta la parte negativa entonces por ejemplo aquí tendríamos 10 a la x la x es cualquiera de estos números entonces por ejemplo aquí sería el 0 entonces 10 a la 0 es 1 eso significa que sería una onda que pasa de positivo a negativo una vez en un segundo 10 a la 1 es 10 eso sería una onda que pasa 10 veces de positivo a negativo en un segundo 10 a la 2 es 100 entonces aquí la onda pasa 100 veces en un segundo aquí pasa 1000 veces 10 a la 6 es 1 millón 10 a la 9 es 1000 millones bueno aquí en México en Gringolandia es este 1000 no sé es un billón aquí comienza nuestro billón para Estados Unidos aquí es el trillón y así nos vamos entonces la energía de una onda aumenta en esta dirección entonces la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia y la constante de Planck tiene un valor de 6.6 por 10 a la menos 34 Joules sobre Hertz entonces conforme aumenta la frecuencia como la frecuencia está aumentando exponencialmente y la frecuencia se mide en Hertz entonces la energía de la onda también aumenta exponencialmente entonces si nos separamos tres unidades aquí por ejemplo del 10 al 13 una onda que esté aquí en 10 a la 13 tiene 1000 veces más energía que una que esté en el 10 o aquí del 1 al 4 también esta tendría 1000 veces más energía entonces si están separados 6 unidades es un millón entonces por ejemplo una onda que esté aquí en 10 a la 20 tiene un millón de veces más energía que una onda que esté aquí en 10 a la 14 y bueno entonces aquí entre 10 a la 14 y 10 a la 15 Hertz se encuentra un espacio muy pequeño que es la luz visible que abarca desde 3 por 10 a la 14 Hertz hasta 7 por 10 a la 14 Hertz y lo represento como verde porque el verde es el color que más podemos ver de la luz visible ahí es donde se encuentra entonces la luz visible hacia atrás se encuentra el infrarrojo hacia adelante se encuentra el ultravioleta más adelante del ultravioleta se encuentra otro que se llama también ultravioleta pero se llama ultravioleta lejano y precisamente se llama lejano porque está un poco más lejos del visible que el ultravioleta cercano el ultravioleta cercano es el que perciben los insectos mientras que el ultravioleta lejano no lo pueden percibir tampoco los insectos este tiene usos más industriales y clínicos porque produce moléculas de ozono al oxígeno es capaz de transformarlo en ozono entonces tiene efecto germicida por lo tanto la luz ultravioleta se utiliza para desinfectar superficies aunque también se puede utilizar como catalizador en algunas reacciones químicas más allá del ultravioleta lejano que se llama lejano porque está más lejos del visible se encuentran los rayos X los rayos X tienen una frecuencia aproximadamente de 10 a la 18 hertz luego más allá de los rayos X se encuentran los rayos gamma y más allá de los gamma se encuentran los rayos beta que también son partículas de alta energía esto tiene una frecuencia aproximadamente de 10 a la 19 hertz más allá de los rayos beta el límite de los beta es 10 a la 20 porque un electrón acelerado a la velocidad de la luz tiene una frecuencia de 2 por 10 a la 20 hertz entonces algo que sea más pesado que un electrón solamente puede generar casi casi un átomo energías más altas se generan únicamente en agujeros negros los rayos cósmicos que son una especie de rayos gamma que son emitidos por los agujeros negros estos chorros de esos chorros de energía tienen frecuencias de aproximadamente 10 a la 22 10 a la 23 incluso 10 a la 24 hertz el atrapar una sola onda de estas podría colapsar generar un átomo completo pero eso lo vamos a ver en otro capítulo más allá del infrarrojo esto sería infrarrojo cercano porque cerca del visible se encuentra el infrarrojo lejano el cual no tiene mucha diferencia pero más allá del infrarrojo el infrarrojo lejano se encuentra el microondas que también está atrapado por las moléculas sobre todo las de agua está atrapado y genera el calor esto es lo que se utiliza como mecanismo para calentar los alimentos más allá del microondas siguiendo descendiendo se encuentran las ondas que se utilizan para hacer la telefonía celular estos están aproximadamente en 10 a la 9 hertz más abajo de la telefonía celular se encuentra el radar siguiendo en la cadena descendiente se encuentran las ondas de radio más allá de las ondas de radio se encuentra el ultrasonido después ya hablando más hacia abajo con menos energía se encuentran las ondas acústicas lo que es el sonido que nosotros podemos percibir el sonido usualmente que nosotros percibimos se encuentra entre 500 es decir como 5 por 10 a la 2 hertz hasta 15 mil hertz que llega hasta acá aproximadamente todo el espectro audible por el humano lo que nosotros no podemos escuchar que está en esta parte se llama infrasonido y es un sonido que aunque nosotros no lo escuchamos curiosamente aquí también las serpientes pueden escucharlo y es el sonido que hacen los músculos al contraerse y eso es en general una visión así a grosso modo de todo lo que es el espectro electromagnético y algunos usos de los tipos de luz monocromática que hay en él y bueno esto es todo por el momento muchas gracias y hasta la próxima hasta luego vamos a ver